¡¡¡¡HATHAHAT!! Concha tu madre salí y hay un puto airdrop justo arriba mío, que pasa ¡¡¡¡HATHAHAT!! ¡¡¡¡¡HATHAHAT!! ¿¡¡¡HATHAHAT!! ¡¡¡HATHAHAT!! ¡¡HATHAHAT!! 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 ¿Cómo mierda lo abro? ¡Oh, güey! Primero es que abro una hueve de bravo en mi cara Un grizzly, güey A la house, me voy Dispararle a ese culio de hincha pelota